Bueno, Roxy lo presta y justamente nos va a hablar de este día y en el que también se ha dado a conocer un comunicado. Roxy, en el que están diciendo que no hay nada que celebrar. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todos bien por aquí. Bueno, me alegro un montón. Bueno, hoy es el Día del Médico y primero que todo chicos vamos a aprovechar este momento y saludar a todos los médicos que permanentemente colaboran con este estado de salud y nos enseñan por sobre todas las cosas. Es así, Dani, no hay nada que festejar porque los médicos nucleados en distintas sociedades y asociaciones de todo el país están diciendo esto que se difunde a través de un comunicado y van a haber movilizaciones, concentraciones en distintos puntos del país. Los médicos, si nos relacionamos en este contexto de pandemia, tuvieron distintas situaciones con la sociedad. En un principio de esta cuarentena tan fuerte, salíamos siempre a las 20 horas a aplaudirlos por todo este trabajo que estaban haciendo y los considerábamos héroes. Después, cuando la situación epidemiológica se fue complicando, conocíamos que muchos médicos, como así también enfermeros, morían en este contexto de pandemia. Y después hubo otro momento de los médicos con un enojo, un enojo comprensible, porque ¿qué decían ellos? Mientras que nosotros los cuidamos, muchos hacían caso omiso a estas medidas contra el COVID-19. Como verán, fueron muchos momentos que fueron pasando los médicos para con la sociedad. Y hay un comunicado, que si quieren lo vemos, que se difunde a través de las redes sociales y dicen esto, hoy en el Día del Médico no hay nada que festejar. Y ahí vemos ese comunicado, se trata de la Confederación Médica de la República Argentina, que publicó este comunicado, está solicitada, nada para festejar, hoy celebramos nuestro día en soledad, sin nada para festejar, pero unidos en la convicción y la protesta, expresa el comunicado. Pero detallemos algunos puntos importantes, que ahí no los vemos, chicos, pero que nosotros los vamos a reflejar en la siguiente placa. Dice, exigimos que diseñen una política de Estado en salud. Con esta pandemia, ahí se vieron reflejados algunas situaciones sanitarias, en donde existieron varias falencias en el sistema sanitario y para enfrentar una pandemia de estas características. Pedimos a los gobiernos de pagas, sanatorios, etcétera, que no gasten dinero en felicitaciones. En el día de hoy, sino que mejoren las condiciones laborales y económicas. Y esto es el punto fundamental de este pedido que están realizando los médicos de todo el país. La segunda dice, valoramos los aplausos, pero más valoramos los que se cuidan, porque nos cuidan, haciendo referencia a lo que nosotros decíamos recién. Agradecemos a nuestras familias por el aguante. Recordemos que muchos médicos tuvieron que vivir en otros lugares, para no contagiar ni exponer a sus familiares. Y declaramos que la profesión se ejerce solo por una fuerte vocación de servicio. Esto es uno de los puntos más importantes de este comunicado, este reclamo que están realizando los médicos de todo el país, que se han unido a las distintas asociaciones y en este reclamo. Nosotros cerramos con Orlando Huser, que es jefe del Departamento de Clínica del Hospital Central, médico nefrólogo y delegado de Ampros, que hace una reseña de esto, de lo que estamos diciendo, y este reclamo. Yo tengo que salir, pero vos, sé solidario y quédate en tu casa. Cuidame, cuidándote, porque te cuido, cuidándome. Hoy te agradezco que te cuidaste y me cuidaste, y hoy puedo festejar un nuevo Día del Médico. La pregunta es, ¿es para festejar? Muchos colegas, muchos amigos, muchos profesionales de la salud, hoy no van a festejar este día. Muchos enfermeros, muchos amigos, tampoco van a festejar con nosotros nuestro día. Y esto entristece profundamente. La debilidad de nuestro sistema de salud, la precariedad laboral con la que día a día convivimos, la ineptitud de un sistema nos llevó a que el coronavirus nos dejara expuestos y, a veces, sin respuesta. Las faltas de política de Estado en salud a lo largo de décadas, décadas, llevó a un desfinanciamiento escalofriante del sector y a la inequidad y desigualdad que se pretendió corregir con espasmódicas improvisaciones sin resultados contundentes. Por eso pedimos a todos los sectores de la salud, público, privados, obras sociales, que mejoren nuestras condiciones laborales, nuestros depreciados salarios, para que podamos seguir ejerciendo nuestra vocación de servicio con dignidad. No somos héroes, tampoco somos esclavos. No somos héroes, no somos héroes, no somos que esté profesor, No somos héroes, no solamente elders y niñas,